¿Sirve o no sirve el empate? Es la primera... O es el primero de los interrogantes. ¿Sirve o no sirve a esta altura? Alguien dirá, y si no podés ganar, no lo pierdas, es cierto. ¿Qué tanto sirve haber empatado ante un equipo que está en zona de descenso, que está descendiendo, y la verdad entiendo a Matías Suárez que se haya ido a River, ¿no? Ver a estos muchachos, es increíble lo limitado que es Belgrano, le va a costar mucho a Ocela, ojalá, sinceramente, por Ocela, por Belgrano, un equipo con historia, ojalá puedan permanecer en la categoría, pero les va a costar mucho. Entiendo la cantidad de fechas que llevan sin convertir, no patean al arco, pateanlo en una sola vez, concreta, concreta, que le des más en la etapa agudiño, no, 41, 42 del segundo tiempo, una pelota más difícil que un penal. Lo primero que tengo que decir es que en una tarde que pintaba para que a esta altura estemos hablando de cuestiones que no nos gustan, que tienen que ver con derivados muchas veces de la impaciencia de la gente, que podía llegar a pasar por algo tanto, tanto policía, tanto cordón policial, estamos hablando de una tarde que termina pacífica, que es lo más importante. Lo primero, lo más importante, lo único, te diría, lo único que tenés que tener en cuenta es, bueno, salir de tu casa, volver de tu casa, no es bueno ni las corridas, ni las balas, nada, nada. Entonces, la tarde termina en paz, que era, sinceramente, sinceramente era una preocupación grandísima que había, pero que podía pasar acá en el gigante de Arroyito. muchas veces el empate es el peor de los resultados cuando estás buscando definir una situación. Un empate es el cheque ni te lo pago ni te lo hago rebotar, te doy, lo pongo en cámara y tenés 24, 48 horas para juntar la placa, ¿no? Muchas veces un empate es eso. Y en este caso el empate le permite a Ferrari conseguir un extender play para tratar, para ver si es que puede encontrarle la vuelta a este equipo en los partidos que quedan. Si es que logra demostrarnos y demostrarte a vos, convencerte de que vos podés apostar a Bloncho como técnico. Me gustó que lo hayan sacado Ortigosa, lo aplaudo. No tengo nada en contra de Ortigosa, ¿eh? Absolutamente nada. Pero en este equipo no puede haber, a ver, intocables, no existe la palabra intocable. ¿Y Ortigosa era intocable? No, 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 estaba cansado Ortigosa, se estaba arrastrando. Bien, vienen los cambios en Loncho. Cuando estás tratando de hacer colchón y centrar más que hacer colchón, el hecho de sumar puntos para, cuando vos mirás la tabla del promedio del año que viene, el año que viene es ahora en agosto, aclaro, el empate no sirve tanto. es tan difícil, pero tan difícil el análisis a partir del empate cuando estás en esta situación. Lo dejo a Belgrano, ya, ya está, Belgrano, el empate no le sirve de mucho, un equipo con jugadores de muy poca, pero muy poca monta, muy poca monta, lo dejo, me quedo, me quedo, por supuesto hablando de lo que tiene que ver y lo que hace al mundo Rosario Central. En un partido en donde en la primera etapa la verdad era un equipo caído en la cancha, un equipo que no tenía reacción, cuesta encontrar una figura, ¿por qué? Me decís, pero yo, ¿cómo voy a destacar a este con el primer tiempo que jugó? y destaco a varios en el segundo tiempo. Le tengo que dar mérito a Ferrari indiscutiblemente, algo ha hecho, algo ha dicho en el vestuario para que nos muestre dos caras distintas. En el primer tiempo vimos, en el primer tiempo vimos, sin ningún tipo de dudas, a un equipo que era la continuación, que estaba jugando el tercer tiempo, de aquel juego ante el Sol de Mayo, ante la Noche, ante todos los partidos que había jugado, o casi todos, en este 2019. Era lo mismo, era darle la pelota a Artigosa, que trate de meterla, era un equipo que no tenía retroceso, Cuero con su velocidad arrancaba y hacía un desastre, pero después no pateaban al arco, una cosa increíble. Pero bueno, bienvenido sea, un equipo que estaba quebrado anímicamente, ya empezaban las reprobaciones porque no se veía nada del equipo, este equipo no puede reaccionar. Había tenido una, el Colo Gile en el primer tiempo, un remate que Rigamonti saca muy bien. del primer tiempo, la espalda de Camacho no es que la perdía, la entregaba. Jonás Aguirre que tiraba diagonales y estaba perdido. Rinaldo que no es que quedaba lejos de la jugada, ni en la jugada entraba. Ortigosa tratando de encontrar dentro de en su otro yo a Bochini o a Juan Riquelme tratando de meter todas pelotas filtradas, el chaqueño Herrera no le llegó mucho tampoco, la verdad, pero tampoco tampoco daba mucho. Entonces éramos pesimistas por lo futbolístico, pero te decíamos en el entretien, ¡ojo! Porque la verdad, más de lo que se le entregó a Belgrano no se le, no sé si se le va a entregar. Y Belgrano ni siquiera partió, creo que no, no partió nunca, concreto, concreto nunca. El segundo tiempo otro equipo, fue para adelante, un equipo que salió con movilidad, a moverte, a correr, a volver, a seguir al hombre que tenés que marcar. Y con esa actitud, con esa actitud, ¿la descansó para qué? Para él llevárselo por delante, llevárselo por delante a Belgrano. Y ahí se repitieron, por supuesto, las situaciones propicias, en el minuto 5 hay una de Camacho, 11 y 15 de Jonás Aguirre que tiene un par, después vuelve a tener otra también sobre el final. Aguirre tuvo cinco situaciones en donde respondió muy bien Regamonte que fuera figura del partido. El hombre del partido para mí es Regamonte, el arquero. Y después muy bien en los cambios. Lo sacó a Camacho, había que sacarlo. Y lo sacó a Tigosa, había que sacarlo también. Cambia el sistema, Dubán Vergara va a la posición de Camacho, entra Riaño a acompañarlo al chaqueño Reri y pasa al 4-4-2. Y para mí, particularmente, me gustó más que lo que había propuesto de arranque. Le llegó por todos lados. Hay un cabezazo de Almada en el final, en el final no, minuto 35-36, saltan tres hombres de Central en el área chica, la cabeza va, el cabezazo, la pelota va al cuerpo de Regamonte. Central tuvo el dominio que había tenido Belgrano en la primera etapa. La diferencia fue que Belgrano no pateó el arco y Central las terminó y lo hizo figura y lo hizo figura a Regamonte. Alguien dirá, eh, pero ante tanto que te dio Belgrano no pudiste convertir, tenés razón, es verdad, es verdad. Central no pudo encontrar la definición, no pudo encontrar, por supuesto, no pudo encontrar el gol algo que se le hace esquivo. Y ahora vendrá Gremio, eh, es otra historia, es otro partido, es otro rival, es otro nivel de jugadores. no digo el peor, lo peor que hay es perder, sin ningún tipo de dudas. Ahora, cuando tenés que tomar una determinación, el empate no te aporta, no te aporta mucho. Encima, con un tiempo y un tiempo, creo que por suerte para Ferrari lo favorece el segundo tiempo. quiero ser optimista, quiero mirar en positivo, entonces te digo, viste, bien la lectura de Ferrari y del partido, bien porque, bien porque en el entretiempo leyó y lo cambió, bien porque cuando lo sacó en el segundo tiempo sacó otro equipo, bien con Ferrari tiene personalidad, eh, tuvo que sacar la Hortigosa, agarró primer partido que lo tiene Hortigosa, primer partido porque este es el segundo Ferrari pero en el primer Hortigosa no jugó, en el primer partido lo sacó, bien, porque aparte era para sacarlo y el otro que había que sacarlo era Camacho, bien por Ferrari, personalidad, quiero ser optimista, cambió de sistema en medio de un juego, el 4-5-1 Barro pasó 4-4-2, bien, bien, lo pone a Riaño en lugar de San Pedro y porque Riaño viene de convertir en dos oportunidades, está bien físicamente, San Pedro y no está bien y cuando entró después entró por Herrera, bien con los cambios, es una mirada optimista la que te estoy dando porque lo quiero ver bien, alguien dirá pero lo debió leer antes porque arrancó con lo mismo y el primer tiempo te dirá y el primer tiempo Lamberti y sí, es verdad también, es verdad también, olvídense si es que se puede, olvídense por un momento del preconcepto, olvídense del partido ante Sol de Mayo si es que pueden, si es que pueden, olvídense de que viene a reemplazar a un técnico que para vos que me estás escuchando y la gran mayoría no debió ser echado, lo debieron dejar, si sacás todos esos preconceptos y como presentación de Ferrari con los titulares lo pudo haber ganado, claro, jugó ante un equipo muy comprometido, muy malo, pero de haber un ganador, de hecho, fue figura Rigamonti, el tema es que cuando vos ponés en la balanza, yo sé que vos ponés todo, es que vos ponés Sol de Mayo, que lo echaron mal al Patón y que a la hora ya Ferrari era el técnico y que piripipi, piripipi, ¿me entendés? Entonces ponés esas cosas y vos querías, ah, tiene que ganar, le pedías, le exigías que gane y sé también y lo hablamos antes que sobre la balanza no iba a poner nadie ni que le falta Caruso ni que le falta Paró ni que este equipo es un desastre físicamente ni que Barrera Harlan Barrera que vino tampoco puede porque no puede contar con él y todo eso yo sé que vos no lo ponés y lo hablábamos antes y es por eso que ante esta situación en donde esas cosas deberían tenerse en cuenta no se tienen en cuenta y por eso lo hablábamos antes es ganar o ganar y entonces cuando es ganar o ganar por todo esto el empate es como que no termina de definir la situación si lo mirás con tranquilidad hizo cosas para mí humildemente positivas si lo mirás con tranquilidad se animó yo lo de Ortigosa le doy mucho valor que no haya sacado a Camacho le doy mucho valor que haya hecho un cambio de esquema en medio del partido antes viste era como cambio cantado pero bueno se le va a ser difícil a Ferrari porque tendrá que sacarse de encima un montón de no son preconceptos porque para mí ya son conceptos un montón de cosas firmes y todas esas cosas se las podrá sacar solamente con victorias y para conseguir victorias deberá tener y poder poner en la cancha un equipo competitivo y un buen equipo y hoy por hoy central por cómo están físicamente por cómo han comprado por cómo están anímicamente por lo que vos quieras ponerle cuesta poner un equipo competitivo cuesta poner un equipo competitivo hoy jugó contra e hizo todo esto ante un equipo que se está yendo a la segunda categoría del fútbol argentino en un partido con dos tiempos distintos en donde a central lo pasaron por arriba en gran parte en el primer tiempo pero que en el segundo reaccionó la diferencia es que central terminó las jugadas no con la precisión que debería haber tenido porque si no Rigamonte no debería haber sido figura sino la tendría que haber ido a buscar a las piolas dirían la diferencia fue que Belgrano no puede terminar una jugada en un contexto así y en este partido y en lo que fue y en dos tiempos tan distintos y en que le faltó el hecho de definir tampoco hubo un jugador que vos digas mirá este mirá este el partido más difícil ¿saben el de quién fue? el de Ledesma a los 42 le patearon el primer tiro de verdad ¿y saben cómo fue el tiro? desde el punto penal en movimiento una pelota no había nadie la agarró como venía el hombre de Belgrano no le salió también le salió ahí arriba pero la tapó ese fue el partido más difícil pero después tapó una dos casi Belgrano arrancaba la jugada que parecía que sea mamita querida te quería tirar debajo de la platea después no la terminaban ese jugó el partido más difícil y el otro que jugó el partido más difícil que no fue la figura fue el Pidal Almada fue el Pidal Almada y la verdad cumplió la verdad me gustó en el primer tiempo la última línea llegaban y bueno prácticamente muchas cortaban después era el medio el que no paraba nadie el primer tiempo de Camacho a espaldas de Jonás a espaldas y lo perdido que estaba Rinaudo Rinaudo después levantó mucho en el segundo tiempo no hay una figura hay destacados destacados Jeremías Ledesma un 6 partido dificilísimo dificilísimo mantuvo la malla invicta y a los 41 42 minutos tapó lo que podía ser un gol de los del fondo y también lo pongo como un destacado Barbieri Barbieri que parecía que estaba de relleno que tuvo que luchar con una lesión hoy por hoy hoy por hoy de lo que había hoy en la última línea en donde faltan dos titulares y los dos mejores Barbieri cumplió y bien un 6 para Barbieri a su lado Almada este pibe estos cambios de técnico viste como son siempre traen y las historias que se dan en el fútbol ¿no? porque tendría que haber jugado Caruso y Caruso está desgarrado y las historias que hay en el fútbol porque si no era cabeza por eso está que cabeza descubrieron que está con sobrepeso y Central tiene un departamento de nutrición pero descubrieron ahora ¿será que comió después de Bausa? ¿qué hace el departamento de nutrición? ¿qué hace el departamento médico de Central? ahora se fue el patón y nos enteramos que cabeza está gordo tiene 2 o 3 kilos de más que Harlan Barrera también que Dubán Vergara fue a 30 minutos y se nos sirve el patón ¿no? ¿por qué no nos enterábamos? hay veces que parece que nos agarran para la joda ¿vos sabés? hay veces que parece eso pero lo del departamento médico lo dijimos tantas veces lo digo una vez más total tuvo que pasar el desgarro de Caruso que cabeza tenga sobrepeso y esté con un problema y que Jiménez haya jugado porque si era el primer partido de Ferrari iba a jugar Jiménez pero Jiménez jugó antes Sol de Mayo jugó mal y pasaron esas tres cosas y pudo debutar el pibe Almada mirá todo lo que tiene que pasar muchas veces para que te toque si Caruso está bien este pibe capaz que está dos años y no juega buen partido de Almada lo rescato un 5.50 para él se equivocó un par de veces en alguna salida pero pudo convertir tuvo la noche de su vida le quedó de cabeza y cabeceó el cuerpo del arquero los marcadores de punta Molina a mí Molina la verdad me gusta un 5 hoy jugó por izquierda hoy jugó por izquierda Molina cumple puede jugar por izquierda o por derecha Betini un 4 para mí tuvo algunos problemitas no se proyecta tanto si el Loncho tiene tiempo y se anima Loncho querido probá con Molina de 4 Molina de 4 y paró de 3 probálo yo creo que lo va a probar Barbieri el destacado la mitad de cancha que difícil hay un puntaje que es el más fácil aplazo para Camacho aplazo para Camacho ese es el más fácil de todo de todos los puntajes el primero que puse Camacho a esta altura la verdad sinceramente Washington es para preguntarte sentarte si mirá tenés algún problema querés cambiar de aire es para sentarse hoy no volvía hoy no volvía yo no hablo de mala fe ni mucho menos pero no está bajo porque para estar bajo uno lo tendría que poder calificar está está en el subsuelo Camacho está en el subsuelo saben por qué juega Camacho porque hay un mar de lesionados si no Camacho no jugaría aplazo tres para Camacho el partido de Reinaudo dos partidos el primer tiempo estuvo en otro partido el segundo tiempo fue muy bueno creo que de lo mejor que ha hecho Reinaudo de que está en central creo que de lo mejor rompió líneas ganó aportó en ataque muy bueno el segundo tiempo el primer tiempo de Reinaudo muy malo el segundo tiempo me parece que mostró de lo mejor ganó mostró temperamento algo por supuesto de lo que mostraba en gimnasia Grima de la Plata respecto a a eso de ir para adelante un 5.50 para Reinaudo el Colo Gil ya los centros de Gil no 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 pasa nada eh perdió varias en el segundo tiempo también estuvo participó estuvo activo por el momento logró revertir los silbidos pasó no a los aplausos pero un 4 para Gil Ortigosa eh el otro del Tridente Ortigosa cuando lo pones entre los 11 no esperes otra cosa que darle la pelota y que trate de meter un pelotazo bochinesco y no esperes otra cosa que cuando la quiere parar lo hacen dos tiempos la para van y se la sacan ¿no? cuando 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 lo ponen eh bien sacado porque todo lo que iba a venir de Ortigosa de ahí para adelante no 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 iba a ser bueno tampoco fue un desastre Ortigosa ¿no? que quede claro eh pero cuando promediaba la segunda etapa no daba para más basta había que sacarlo antes no lo sacaban ahora muy bien que lo saquen un 4 para él Jonás Aguirre sin la pelota eh es un putaje tan difícil de Jonás y les explico por qué eh al final ya se quedó arriba no volvió nunca y atacaban por ahí las jugadas más peligrosas fueron en los pies de él las más peligrosas él lo hace figura Rigamonti pero bueno mérito también tiene Rigamonti mérito tiene él de llegar a la situación de 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 estar ahí un 5 para Jonás Aguirre si venís siguiendo destaco Ledesma que tuvo uno y la atajó no para no puede ser figura tampoco por una jugada eh me gustó Barbieri en la última línea de los de la última línea Barbieri Almada un escaloncito más abajo después Molina y después Bettini de los del medio Rinaudo Rinaudo por el segundo tiempo para mí fue el más destacado de la mitad de la cancha y Jonás Aguirre de un partido rarísimo los pudo podía haber oye podía haber pero con un 10 podía haber terminado como por un 1 un 5 para él el chaqueño Herrera sacrificio 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 en el segundo tiempo también él le metió movilidad un 5 para el chaqueño Herrera por ganas por voluntad el primer tiempo le metió sacrificio pero no había manera que le llegue una pelota redonda no hay una figura en el partido el árbitro Balini un 4 lo llevó como pudo el Loncho Ferrari un 5 no me gustó el primer tiempo no me gustó el segundo pero creo que tuvo en el entretiempo al menos para cambiar un poquitito lo que había mostrado el equipo fue empate empate que es prolongar una determinación para bien prolongar una determinación que a lo mejor no es la que la que muchos esperan fue empate Ferrari está defendiéndose con un accidente con lo que puede con lo que le dejan hoy haciendo debutar un marcador central que cumplió con un Dubán Vergara que está para 30 y usando los 30 minutos y administrando como puede una Herrera que no le puede jugar 90 un San Pedri que tampoco está para titular un equipo que arrancó dormido mal espantoso y que en el segundo tiempo mostró algo podrá lo veremos el tiempo lo dirá podrá Ferrari transformar esto en victorias y esto en buen fútbol el tiempo lo dirá y y la situación política también lo dirá habrá que ver qué es lo que pasa en estos días destaco Barbieri empieza a mostrar un poquitito de lo que nos contaron el pibe Almada me pone contento me pone contento porque la verdad se las arregló ojalá Rinaudo sea del segundo tiempo ¿eh? y más que nada en el próximo partido fue empate un empate que trae y por sobre todas las cosas que es lo que más temor generaba trae paz al menos por unas horas trae paz trae un poco de tranquilidad y esperemos que traiga también tranquilidad para tomar decisiones determinaciones de cara al futuro sea si entienden que es Ferrari como entendió el presidente que entiendan también nosotros miembros de la comisión directiva si entienden que hay que cambiar otra cosa pero que traiga y que las determinaciones se tomen con tranquilidad que es lo que se necesita empate en cero aquí en el gigante de Arroyito lo que viene va a ser más complicado ahora el miércoles Copa Libertadores pero bueno había que tratar de salir de este momento después de una semana dificilísima y el cero a cero no es que te saca porque te deja ahí en una situación al menos expectante pero no fue derrota que hubiese sido durísimo a esta hora estar hablando de un resultado de Arroyito aquí no es que es pero no es que no puede